Tu vendrá esa Que tu amor me ha dejado sangrando Me caíste es como algo del cielo Que hace mucho no estaba esperando Tu llegaste al mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tu me miraras Con el alma todo hecho a pedazos Con el llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que traigo sangrando Solo tu me las vas a curar Yo no se como vayas a hacer Pero tu me tendras que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Somos Güero Music Por allá de los Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Nunca más pensaré que sufrir Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que traigo sangrando Solo tu me las vas a curar Yo no se como vayas a hacerle Pero tu me tendras que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar No se como vayas a hacerle